familia buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde te encuentres bienvenidos una vez más a nuestro ministerio virtual en casa con dios de la cruzada estudiantil y profesional de colombia y su centro de teoterapia integral alrededor del mundo todos confederados a la ict hoy 6 de marzo estamos en nuestra reunión raíces la reunión de la familia y vamos a empezar la precisamente dándole las gracias la gloria y la honra a nuestro buen dios disponiendo nuestro corazón y elevando una oración amado dios queremos darte muchas gracias por este día ya estamos en el tercer mes de este año ya en muchas partes se cumple en este mes un año de cuarentena de aislamiento de muchas circunstancias pero también es ocasión esta para darte gracias por tu favor por tu fidelidad aún por el consuelo que hemos experimentado en medio de todas las circunstancias de lo que ya hemos vivido queremos darte gracias señor porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre y porque tú nos ayudas señor y nos llevas a una experiencia cada día más de afianzarnos y afirmarnos como hijos tuyos y como ese gran pueblo que tú deseas siempre que seamos te damos muchas gracias amado dios y que queremos pedirte que sea tu unción bendita sobre nuestras vidas que nos enseñes a través de cada circunstancia de cada cosa en este tiempo te alabamos y te bendecimos bendito dios en el dulce nombre de jesús amén amén familia y vamos a alabar a dios porque cuando el pueblo alaba a dios suceden cosas maravillosas y vamos a hacerlo con la agrupación de nuestra familia renuevo que hace de nuestra oración una canción para nuestro dios adelante renuevo en este primer tiempo de alabanza vamos a acercarnos a dios vamos a disponer nuestro corazón para que el espíritu santo inicie este mes tocando nuestras vidas y obrando con sanidad ceremos nuestros ojos amado dios de los cielos te damos gracias por tu palabra por este tiempo por este día por lo que has hecho señor porque tú eres el que ha estado con nosotros padre y nos ha socorrido tu palabra dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra queremos exaltarte a ti amado dios porque tú eres nuestro descanso tú eres el que levanta nuestra vida vamos a exaltar a dios con todo nuestro corazón por su fidelidad vamos a cantarle a él vamos con todo el corazón a exaltarle de los distintos lugares del mundo donde nos encontremos vamos a disponer nuestro corazón para estar con él aquí está nuestra vida padre para bendecir tu gran nombre vamos a cantarle caminando entre la gente busco algo diferente que lleve a la verdad caminando entre la gente busco algo diferente que lleve a la gente busco algo diferente que empieza esconder lo que se calla cuando oscura es mi alma así tu voz llega a faltar vamos a decirle porque como antorcha soy es momento de mostrar tu reflejo en mi interior aquí estoy dile en el cielo tu luz en mi días brilla tu vida con tu amor en el cielo tu luz en mi para llevar por salvación hoy podemos alzar señor nuestra mirada a ti hoy como lo dice tu palabra tú eres el que sustenta nuestra vida hoy nos gozamos en tu presencia vamos a decirle con mi voz y con mi vida mostraré al mundo lo que tú hiciste en la cruz porque como antorcha soy es momento de mostrar tu reflejo en mi interior aquí estoy hoy tres entre enciende luz en mi y alzar brilla brilla por favor enciende luz en mi para llevar por salvación Como no voy a decirte Señor, hoy estamos confiados De que tú eres el que va a guardar nuestra vida durante todo este mes de agosto Por eso te decimos Con tu luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad Hoy con tu luz Con tu luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad Con tu luz Con tu luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad Con tu luz Porque como torcha soy, es momento de mostrar tu reflejo en mi interior Aquí estoy Vamos a decirle Enciende mi luz enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad Enciende mi vida, resplandece donde hay oscuridad Y si nos dedicamos a el, tenemos un corazón dispuesto Y como no exaltarte Señor, si en ti estamos confiados y seguros Tu palabra dice No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda No se adormecerá, ni se dormirá el que guarda tu vida Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna De noche Hoy estamos confiados en ti Señor Y hoy queremos exaltarte Bendecirte Por tu amor Por tu bendición Y te entregamos nuestra vida Amor y amor Y hoy Como ignorar tus detalles de amor Sus ojos nuevos cada día Como olvidar lo que has hecho por mi Que sin merecer me has amado Como negarte todo si no te has negado Hoy mi vida es sumo prenda para ti Bendice alma mía al Señor Bendiga mi ser su santo nombre Bendice alma mía Todos los días Bendice alma mía al Señor 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 mía al Señor Sin merecer me has amado ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti Bendice alma mía al Señor Diga mi ser su santo nombre Bendice alma mía Diga me alegraré de tu amor Me alegraré de tu amor De tu amor sin condición Yo quiero entregarte el corazón a ti Bendice alma mía al Señor Bendiga mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor Bendiga mi ser su santo nombre Vamos a cantarle Bendice alma mía al Señor Bendiga mi ser su santo nombre Bendice alma mía todos los días Bendice alma mía al Señor 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 Cómo no bendecirte Padre, cómo no exaltarte Démosle un fuerte aplauso ahí en nuestros hogares a Dios Y acerquémonos a su presencia para adorarle, para exaltarle Cierra tus ojos y dile Señor, Tú eres mi necesidad Tú eres mi más grande Señor, mi alma tiene sed de Ti De Tu presencia, de Tu amor Tú eres el que renueva mis fuerzas Tú eres Señor de los cielos, el que levanta mi vida aún en medio de la crisis Es por Ti Señor Es sólo pente por Ti Señor Que puedo levantarme con la seguridad de saber Que veré Tu gloria y Tu poder Por eso hoy me acerco a Tu presencia Es mi necesidad Señor, la necesidad de un hijo, de una hija La necesidad de un pueblo de acercarnos a Ti Y cantarte Señor Y cantarte Señor Y expresarte en esta oración Vamos a decirle a Ti Con un corazón de niño Anhelando Tu presencia Hoy me acerco a Ti Tú eres quien llena mi vida De esperanza y de esperanza y de fe Que como sea un río dentro de mí Tu espíritu de amor, tu humanidad Ven y por mi mano, tu imagen Me acerco a Ti Por eso a ti te canto Señor Con un corazón de niño Anhelando tu presencia Hoy me acerco a ti Eres quien llena mi vida Esperanza y de fe Me acerco a ti Y tú eres pálsamo Que sana mis heridas Y tu presencia ha transformado Mi ser Espíritu de amor llena mi vida Que tu amor sea un río Dentro de mí Espíritu de amor Tu alma mi vida Me informa tu imagen Dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Que tu amor sea un río Dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Ven y forma tu imagen Dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Ven y forma tu imagen Dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Y porque tú dispones nuestro corazón Para escuchar tu palabra Y para entenderla Señor Te bendecimos Te pedimos que tomes el control de este tiempo Amén Bueno luego de este tiempo Donde hemos preparado nuestro corazón Vamos a seguir con nuestro programa Así es familia Y hemos tenido nuestro tiempo De alabanza Con la agrupación De nuestra familia Renuevo Quiero invitarte Para que te suscribas A nuestro canal oficial Soy ICT Entrando a tu dispositivo Entras a YouTube Soy ICT Y le das En nuestra página oficial Suscribirse Una vez hecho esto Clic en la campana Y en todas Para que de una manera Oportuna Llegue a tu dispositivo La transmisión De todos nuestros programas También puedes escribirnos A nuestro número WhatsApp internacional Más 57 300 579 21 89 Escríbenos Al siguiente correo Somos ICT Arroba Gmail Punto com Y también Puedes hacerlo De la siguiente manera Ingresas A la página Soy ICT De tu dispositivo Allí Encontrarás El botón Que dice De la siguiente manera Si quieres Que nos contactemos Contigo Registra tus datos Aquí Dejas tu nombre Completo También tu rango De edad De igual manera El estado civil Y el género También Si quieres Que nos contactemos Contigo Das en Sí Grupo de interés Escoges el grupo De tu interés Tu correo electrónico También lo Escribes Y en el país Ubicas el país Para que nos dejes El indicativo De igual manera Está el espacio El número celular Lo registras Y luego En el espacio Déjanos tu petición Para orar Escribes tu petición Al final Encuentras Un botón Que dice Acepto política De protección de datos Allí Allí Le das Chequeas Que evidentemente Lo aceptes Y este Es para Precisamente Proteger tu información Y que solo sean Los datos Para nuestra comunicación Contigo Y por último Das click En el botón Enviar Información Bueno Y llegó el tiempo De los testimonios De la oportunidad Darles las gracias A Dios Por las cosas Maravillosas Que hace En nuestras vidas Y en esta ocasión Nicole Freija Nos comparte su experiencia Desde Panamá Hola familia ¿Cómo están? Mi nombre es Nicole Freija Y hoy quiero contarles Mi testimonio Mi testimonio Comienza con que El año pasado El Señor Me había regalado La promesa De que iba a ser Un año Donde Él me iba a ser Muy muy feliz Y así fue A pesar de todas Las circunstancias Que vivíamos De la pandemia De la cuarentena Yo me tuve que regresar De la universidad A estar con mis papás Durante todo ese año Fue un año Donde vi realmente La gloria de Dios Vi como Pasaba por un momento Difícil Transicionaba De ser estudiante De estar Pues en la casa A vivir solita A tener un trabajo A emprender nuevos retos Y realmente Vi el respaldo De Dios En todo Lo que hacía En todas las decisiones Que tomaba No solo Me regaló El trabajo Que yo soñaba Sino que me trajo A la ciudad También Que anhelaba Vivir En el lugar Perfecto Sin haber visitado Antes Escogió el apartamento Donde Él quería Que yo habitara Y fue muy especial Como fue Poniendo ángeles De mi camino Y como pues Vi la gloria De Dios Respondiendo pues El Señor A todas las promesas Que Él me había dado A lo largo De mi vida Entonces Pues contarles Que el Señor Es fiel Él cumple las promesas Y realmente Pues a sus hijos Él siempre Los consiente Y les regala Pues todo lo que Está en su corazón Ese es El Espíritu Santo Tenemos nuestro tiempo De fuerza unida De oración Recuerda que es un tiempo Todos los días A la una de la tarde En donde nos unimos A orar A aclamar Y a pedirle A nuestro buen Dios Su favor En todas las cosas En las que necesitamos Ver su gloria En nuestras vidas Y también En nuestros países Estamos también En el proyecto Por amor a mi casa Es un proyecto Para la creación De grupos de oración De manera virtual Tú puedes ser Un instrumento Muy útil En las manos De Dios Para el desarrollo De este proyecto Llevando la respuesta De la palabra de Dios A tantos corazones Que lo necesitan Continuamos familia Con los testimonios Es importante Que sigamos alimentando Nuestra fe Con la experiencia De otros De otras personas De lo que Dios Hace en sus vidas Y en esta ocasión Desde Estados Unidos Adriana Apólito Nos comparte Su experiencia Hola Un gran saludo Desde la ICT Houston Mi nombre es Adriana Apólito Y solo quería Compartir con ustedes El gran testimonio Que es para mí Y darle la gloria A Dios Ya hace tiempo La ICT Lanzó el desafío De crear Una célula virtual Con tus familiares O amistades Y lo fui Postergando Hasta que Ya decidí Que lo que yo Había hablado Con Dios Lo tenía que hacer Se tenía que llegar El día Entonces Este pasado mes De febrero Inicie mi célula O mi grupo De oración Con seis Personitas Con dos Sobrinitos Mis papás Bueno Yo les digo Sobrinitos Pero ya son Adultos Mis padres Una de mis Hermanas Y así Hemos invitado Otras amistades Han estado contentos Les ha gustado Desde la invitación Ha llamado la atención También los temas Lo moderno De los temas Lo actualizado De los temas Los videos Y pues nada Básicamente Darle las gracias A Dios Porque finalmente Logré vencer Ese Etapa de Postergación Y llevarlo a cabo Estoy muy contenta Fuimos seis La vez pasada Fuimos siete Y están a la víspera Y están ansiosos Del siguiente tema Entonces bueno Que la gloria Sea para Dios Y pues En sus manos Estamos Y que sea Él hablando A través De su servidor Muchísimas gracias Un saludo Bye Ese es familia El Espíritu Santo Estamos en nuestro Mes de congresos Iniciamos la dinámica De nuestros congresos Precisamente En este fin de semana Se está realizando Del cinco al siete El Congreso Nacional De Perú También La próxima semana Del doce Al catorce De marzo Tendremos el Congreso Nacional Del Ecuador Y para el movimiento Femenino Tenemos dos fechas En el mes de marzo Del diecinueve Al veintiuno Y del veintiséis Al veintiocho Es importante Que calentemos Nuestro corazón Y nos inscribamos En el congreso Que nos corresponde Según el ministerio Al que pertenecemos También familia Quiero recordar La parrilla De programación De nuestro ministerio Virtual En casa con Dios El día martes Arrancamos con el ministerio De parejas A las siete de la noche Los días miércoles Es el ministerio Pec Profesionales Y empresarios Comprometidos También siete de la noche Los jueves Nuestra líder Saidi nos acompaña En el ministerio De damas Y a las siete de la noche Es el tiempo De los jóvenes Del MJC Movimiento De juventudes Comprometidas Los viernes A las siete de la noche Es el tiempo De los universitarios En el ministerio Mayo Los días sábados A las diez de la mañana El ministerio infantil Cristiano MIG El tiempo De nuestros niños Y nos encontramos Una vez más En la reunión Raíces La reunión De la familia Por aquí Los días sábados A las cinco De la tarde Continuamos familia Entonces con los testimonios Y en esta ocasión Desde España Nos cuenta su experiencia Lourdes Quesada Hola buenas noches Mi nombre es Lourdes Quesada Pertenezco a A la familia La Fe ICT Aquí en Europa España Madrid Pertenezco al distrito Carabanchel Bueno yo La verdad es que Yo trabajo En el hospital Soy técnico auxiliar En cuidados de enfermería Y dale la La gloria y la honra Papito Dios Pues por sus cuidados Por sus mimos Que ha tenido Conmigo Con mi familia Más que todo En mi puesto de trabajo Yo trabajo Con pacientes 100% COVID Y he visto La mano La mano poderosa De Papito Dios Con mi vida Me ha apartado Porque la verdad Es que A nosotros nos hacen Cada ciertos días Pues la PCR La serología Y en todo He salido negativo Algunos compañeros Incluso se han contagiado Y bueno pues Cuando un compañero Se contagia Pues la verdad Es que Que uno entra En esa impaz Pero Papito Dios De verdad Que ha sido misericordioso Con mi vida Con mi salud Que en todo He salido negativo No he tenido No he tenido la experiencia Pues De pasarlo todavía Y yo sé Que no lo pasaré Porque Creo en Papá Dios Y Y nuestro hermano mayor Jesucristo Que está al cuidado De nosotros ¿Por qué digo Que está al cuidado También de mi familia? Por el hecho De que a mí me cuida Y me aparta Aquí en mi puesto De trabajo Y yo ir Pues con mi familia Con mis hijos Con mi esposa Y tener ese contacto También con ellos Pues Pues uno siempre tiene Como ese temor ¿No? De Pues de llevar el virus A casa Pero no Papito Dios La verdad que Es infinitamente misericordioso Y La verdad es que Nos ha cuidado muchísimo En todo sentido Y yo le quiero dar La gloria y la honra A Papito Dios Por eso Porque nos ha cuidado Nos está cuidando Y Y pues nos seguirá cuidando Así que nada Yo también Comentarles Pues que Que si Sin la ayuda De Papito Dios Sin la protección De Él Pues no estaríamos Con esa tranquilidad Y esa paz Que solamente Él nos da Gracias Hasta luego Ese es familia El Espíritu Santo De lunes a viernes Nuestro líder Jimmy Nos comparte En distintos momentos A las 5 de la mañana Es teoterapia Y meditación El primer tiempo En torno a Dios También De lunes a viernes A las 9 de la noche Está el tiempo Abre los cielos Y de una manera Muy especial El día viernes Es el especial De los viernes En Abre los cielos También Los días domingos Sube en sus redes sociales Un podcast Denominado Teoterapia Expreso También queda allí Dispuesto para que Todos lo podamos Disfrutar Y ser ministrados Con la palabra de Dios El día de hoy Nuestro líder Jimmy Nos acompaña En nuestra reunión Raíces Adelante líder Jimmy En Casa con Dios Reunión Raíces Con Jimmy Chamorro Muy buenas tardes Bienvenidos a nuestra Gran reunión Raíces La reunión De la familia En el mundo Bueno Hoy vamos A culminar Con toda esta Temática Que hemos venido Abordando Durante las últimas Semanas Durante ya Un tiempo Muy Muy significativo Y no puede ser Para menos Porque así es Como hemos de empezar Continuar Y culminar Este año No olvidemos Que el gozo Es independiente De las circunstancias Es independiente De lo que pase Alrededor mío También Independiente De temas Puntuales Concretos Que pueden acontecer En mi vida O en mi familia O en todo aquello Que tenga que ver Pues Con mi vida Y hoy vamos A culminar En nuestra Reunión De la familia Con Un tema Término Muy necesario Y es Reconciliación Porque la reconciliación Trae gozo Es motivo De alegría Es motivo De gozo Vamos a la palabra De Dios Concretamente a lo que Pablo nos está compartiendo En Romanos Capítulo 5 Vamos a ver Algunos versículos Concretos Vamos a ver El versículo Octavo Entre otros Nos dice así Más Dios Seguramente algunos Ya se lo saben Muy bien Muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Un pecador Cristo Murió Por nosotros Comenzamos Entonces Hablando acerca Del amor Por supuesto Porque el amor Es la base De la reconciliación Pero la reconciliación No olvidemos Pues Toma la decisión De uno La iniciativa De uno Por supuesto De reconciliar Pero también De una respuesta Por parte De la otra De De quien Está Recibiendo Y siendo objeto De esa manifestación De amor Solo que Ustedes y yo Que estamos En la otra parte Le hemos transgredido A él A nuestro señor Nos Nos hemos Levantado Contra él Hemos desafiado Hemos pecado Contra él Pero independiente De todo ello Cristo Dice Murió Por nosotros Ahí está el amor Ahí está El amor El señor Nos amó A través de un poema A través de Sí Seguramente De un bello Innecesario También Ramo De rosas Hoy en día Lo hablo Pues seguramente Para manifestar A través de estos detalles Pues Manifestar el amor A otra persona Y eso es necesario Pero el señor No lo hizo De esa manera El señor Dios nos amó Muriendo Por nosotros Literalmente Versículo 10 Dice Porque Si siendo enemigos Y lo éramos Porque Nosotros fuimos Los que declaramos La enemistad Contra Dios Y aún nosotros Siendo enemigos Y siendo enemigos ¿Quiénes? Nosotros No él Fuimos Reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Para vida eterna El amor de Dios Por un lado Nosotros Estamos en medio De una enemistad De una actitud De enemistad Pero Cristo Murió Por quienes Éramos Sus enemigos Por quienes Nosotros Literalmente Nos catalogamos Como enemigos De Dios Pero ahí Fuimos Reconciliados Por Dios Nuevamente Reitera Por la muerte De su hijo Y ahora Que ustedes Y yo Estamos reconciliados Ahora viene La decisión Seremos salvos Por su vida Está ahí La oferta De reconciliación De Dios Por medio De Cristo No a través De un escrito No a través De una palabra No a través De un mensaje Sino a través De la muerte De Cristo Ese es Ese es El mensaje Que nos envió Él Literalmente De la muerte De Cristo De su hijo Seremos entonces Salvos Versículo 11 Y no solo esto Sino también Nos gloriamos En Dios Por el Señor El Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido Ahora la reconciliación Mediante Él Aclara nuevamente Pablo aquí Hemos recibido La reconciliación La reconciliación Parte De Dios Por medio De Aquel Que es ahora Nuestro Señor Jesucristo Cuando yo acepto La reconciliación De Dios Él es ahora Mi Señor Como lo dice aquí Mi Señor Jesucristo Miren que ya abordamos El tema de Seremos salvos Versículo 10 Por eso uno Recibe a Cristo Para ser salvo O sea Como mi Salvador Y como mi Señor En algunos En algunos En algunas Biblias Y concretamente Versiones bíblicas Este término Reconciliación Aparece como Expiación Inclusive podría ser Hasta más correcto Hemos recibido Ahora la Expiación Es interesante Notar Que Todo este tema De la expiación Pues Siendo de la mayor Importancia Para nosotros Como hijos de Dios Para el cristianismo La palabra en sí Aparece solo una vez En el Nuevo Testamento Y es aquí En este versículo 11 Que aparece como Reconciliación Pero aquí veamos entonces ¿Qué es expiación? Expiación es una palabra Que tiene Pues Su origen etimológico Y ¿Qué significa? Concretamente en latín Ex Pia O Pius Ision Ex Ex quiere decir Hacia afuera Como por ejemplo Ex Terno Hacia Fuera Eso es lo que significa Luego viene Pia Piadoso Ser piadoso La piedad Que Dios nos manifestó Hacia afuera Y finalmente El término Sion Pues Viene a indicar Una acción O sea La acción De la piedad Hacia afuera Que parte O presupuesto De Dios Entonces Expiación Es Pues El efecto De expiar Y este Y este verbo Que es el expiar Hace referencia A la Purificación De las culpas Mediante algún sacrificio Algún sacrificio Que fue movido Por la piedad Y algún sacrificio Por alguien Externo Y me sacrificio No por Claro Ni siquiera Por los míos No por mi familia Por alguien Externo Y ese externo Quien era Aquellos que Declaramos La enemistad Contra Dios Expiar Tiene que ver Con cumplir Con una pena Que es impuesta Por autoridad alguna Y esa autoridad Es la ley Entonces Hablamos De la expiación Expiación Reconciliación Si se han dado cuenta Reconciliar Es recuperar Es reconquistar La amistad Y por eso Eso nos dice Ya no llamaré Siervos Sino amigos Usted y yo Mediante la reconciliación La expiación Él nos ha recuperado A nosotros Increíble Dios es el que Toma la decisión De recuperarnos A nosotros Mediante su Hijo Y de reconquistarnos Y lo hizo Mediante La muerte De su Hijo En Lucas 2 Versículo 10 Dice Pero el ángel les dijo Vamos a ver Si recuerdan De que se trata Este pasaje No temáis Porque aquí Os doy nuevas De gran gozo Que serán Para todo el pueblo Que os ha nacido Hoy en la ciudad De vivir Un salvador Que es Cristo El Señor Bueno A que nos estamos Refiriendo Cuando Nació Jesús Ahí en Belén Ahí estaba José Estaba María Vinieron Claro Unos Unos reyes De oriente Unos magos De oriente Vinieron Conocieron Esta tradición Como los reyes Magos Algo así Vinieron Le presentaron Cada uno De los suyos Incienso Oro Mirra Le adoraron Pero también Vinieron unos pastores Y ellos Y ellos Fueron anunciados Por el ángel Y aquí estamos En este pasaje Que acabamos de leer Dicen No temáis Les doy Nuevas De gran gozo Miren que Yo les tengo Dice el envío De Dios El ángel De Dios A ustedes Les tengo Las nuevas De gran gozo Eso significa Evangelio Significa Las buenas Nuevas Las nuevas Que Que comunican De gran gozo Y que traen gozo Para mi vida De gran gozo Para ustedes Que será para Todo el pueblo O sea No es para unos pocos Es para todos Me dice Esta Esta noticia Esta buena nueva Motivo de gozo Estamos hablando Del gozo Y que dice Recordemos Que os han nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Recuerdan Recuerdan Que la reconciliación Él Él murió Él se hizo hombre Para Que usted y yo Fuéramos salvos Y entonces Ya Él es Mi Señor Mi Salvador Y mi Señor Por eso dice Un salvador Que es Cristo El Señor Recuerdan Emanuel Que significa Emanuel Dios con Nosotros Es que Algo maravilloso Ocurre con Emanuel El Dios Con nosotros Que es Reconciliación Jesús Representa La reconciliación La reconciliación Tiene nombre propio Cristo Y la acción Es clarísima La muerte De Cristo Es la acción De la expiación Y de la reconciliación Que es Emanuel Recuperar Que es Emanuel Nuevamente Recuperar La amistad Emanuel Es reconciliación Dios Con nosotros Y Emanuel Es motivo De gran gozo Para todos Nosotros Porque la reconciliación Es motivo Para todos Nosotros Y eso Y eso Porque Les dijo A los pastores Ustedes verán Si van o no Vayan Claro Pero ustedes Verán Eso es lo que Les dice el ángel Él ha nacido Pero la decisión ¿De quién De quién sería? De los pastores Y los pastores Somos como usted y yo Esos pastores Estaban ocupados Estaban trabajando Y hay muchas personas Que están Claro Ocupadas Como tiene que ser Que tienen seguramente Muchos quehaceres En el hogar En su trabajo Tantas cosas Que tienen que hacer Inclusive Durante este tiempo Bajo esta circunstancia Que estamos viviendo Todavía Pero ellos Los pastores se fueron Y tomar la decisión Y eso es él Y eso significa La reconciliación Parte de Dios Era para los pastores Expiación Recordemos Ex La que parte De la piedad De Dios Y es la acción Que conlleva A ello Es el mensaje Reconciliar Ellos verán Si aceptaban La reconciliación De Dios Mediante Cristo O no Vayan Y ellos fueron Allá Dejaron Ya no era momento De temor No temáis Porque yo les tengo Buenas Nuevas La reconciliación Siempre son buenas Nuevas Y son nuevas De gran gozo Aquí encontramos También En 2 Corintios Capítulo 5 Mira lo que dice Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Y aquí Veamos algo Todo esto Proviene de Dios La reconciliación Nace de Dios Él es el autor De la reconciliación Dice Quien nos reconcilió A nosotros Con él Consigo mismo Por medio de Cristo Nuevamente Enfatiza por Cristo Pero no nos No nos podemos Quedar allí Y nos dice Y nos dio el ministerio De la reconciliación Ministerio ¿Saben lo que es? Lo que es Reconciliación Es recuperar Nuevamente Ministerio Nos dio el ministerio De la reconciliación Usted es ministro De la reconciliación Y Dios le dio el ministerio De la reconciliación Entonces Pues si usted Ha sido reconciliado Con Cristo Y ha aceptado La reconciliación De Cristo Entonces Dios A usted Le ha entregado El ministerio Le ha dado el ministerio La reconciliación No hay excepción alguna ¿Qué es ministerio? Ministerio La actividad Que se ejerce Con el servir De eso De eso se trata Es más Y nos dio El diaconado De la reconciliación Ese es ministerio El término Que aparece Bíblico Tiene que ver Con diaconia Que es diácono El diaconado O sea Dios Hace de usted El diácono De la reconciliación Pero ¿Qué significa Diácono? Que es ministerio Aquí Diaconía Es el servir Pero es la actividad Que se hace Con el servir No es algo pasivo No olvidemos Es eso Yo me muevo Pero sirviendo Yo ejerzo El servicio Eso es lo que hace Un diácono Entonces Ustedes reconciliados Usted y yo Tenemos el ministerio Somos ministros De la reconciliación Pero ¿Cómo? Sirviendo Mediante el servicio Claro Tantas cosas Nos vienen a la cabeza Jesús ¿A qué vino? A reconciliarnos ¿A qué vino? A ser servido No Él vino A servir Porque La reconciliación Parte de él El ministerio La reconciliación Parte de él Él vino Esto fue a servir El que entiende A la reconciliación Lo sabe Sabe muy bien Que es el servir Jesús vino A servir A eso vino Jesús Y ahora Él nos entrega El ministerio La reconciliación De aquí viene La palabra El diácono Claro Y solamente Nos viene a la cabeza Esteban ¿Ustedes recuerdan eso? Esteban Y entonces hablamos Acerca de Esteban El primer diácono Lo identificamos Pues Con ello Hechos 6 Por cierto Me habla acerca De Esteban Vamos a hablar De este ministro O sea De este diácono Porque usted y yo Recibimos El ministerio De la reconciliación Entonces vamos a ver Cómo es que lo ejerzo De qué se trata Todo esto En Hechos 6 Vamos a ver Este pasaje Dice Buscad pues hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Están ahí los apóstoles Estaban ahí los discípulos Hay mucha gente Pero resulta que la gente Está ahí reunida Y está como Como mal atendida Seguramente había Habían quejas Y había necesidades Que no se estaban Atendiendo Seguramente Se piensa Que quien está Adelante Es la persona Digamos Es la persona De quien el Espíritu Santo Se sirve De una manera Poderosa Para todo el pueblo Y miren que Que eso No es cierto Al menos Aquí lo encontramos Nosotros Primero lo vemos En Jesús Que lo hizo Mediante el servicio Y aquí lo vemos En Esteban Y ustedes Se harán cuenta De algo Busquemos De entre vosotros Ahora hay que aclarar De entre vosotros De entre la familia espiritual Y por eso Eso es para nosotros No de afuera De entre la familia espiritual ¿Y qué características Debe tener? Y las tenía Esteban Bueno había otros personajes Ahí también Dice De buen testimonio Ya leímos aquí De buen testimonio Para servir Hay que ser De buen testimonio Para ser ministro Hay que ser lleno Del Espíritu Santo ¿Y cuál es el fruto Del Espíritu? Amor Gozo Paz Gozo Entre otros Por supuesto Aquí hemos hablado Del amor Toda parte del amor Sin amor Usted no No puede servir Sin gozo Tampoco lo puede servir Sin paz Menos Lo puede hacer Sin paciencia ¿Qué tal servir No siendo impaciente? Y así cada uno De los nueve puntos Que tratan acerca Y que versan Del fruto del Espíritu De buen testimonio Debe ser Segundo Lleno del Espíritu Santo Tercero Lleno de sabiduría No puede ser un necio Miren lo importante Que tiene que ver Ah es que para atender Simplemente tiene que ir De mesa en mesa Y solucionar problemas No así no es Así no es De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Lleno de sabiduría Continuemos aquí Con lo que dice La palabra En el versículo 5 Dice que le dijeron a Esteban Dice lleno de fe Y del Espíritu Santo Y a otros También Cuarta característica Lleno de fe Cuarta característica ¿De quién? Del diácono Del ministro De aquel que ejerce El ministerio De la reconciliación En otras palabras De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Lleno de gracia De sabiduría Lleno de fe Y luego ¿Qué nos dice? Versículo 8 Y estaban lleno de gracia Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales entre el pueblo Quinto Quinto Lleno de gracia Sexto Lleno de poder ¿Qué tal De esas seis características? Bueno Podríamos sumarle La séptima Que tiene que ver con Que debe ser Entre el pueblo Entre ustedes Sin embargo Eso es algo Lo cual lo podemos dejar De manera introductoria O de manera La cual pues Debe ser claro Para todos nosotros De entre vosotros Seis características Importantes Y usted dice Pero ay Dios mío Esto está duro Tiene que ser lleno de gracia Pero también lleno de poder El poder claro Que da también El Espíritu Santo ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Mire lo que dice El versículo séptimo Volvamos Dice Y crecía la palabra del Señor Y el número de discípulos Se multiplicaba grandemente En Jerusalén También muchos de los sacerdotes Odecian a la fe Bueno ahí me dice Resultado Crecía la palabra del Señor Se multiplicaba el número de discípulos Y las autoridades Odecian a la fe Que había Crecimiento Multiplicación Obediencia Pero que era que decía La palabra de Dios En sus vidas A partir del momento En el cual Esteban Y otros Comenzaron a ejercer El ministerio De la reconciliación O sea A servirle a la gente Eso es lo que vemos Nosotros aquí Que importante Queremos crecimiento Claro Multiplicación Claro Obediencia Claro Pero todo parte De aquello Lo cual Jesús Me entrega A mí Usted y yo Hemos recibido A nosotros Nos ha sido dado El ministerio De la reconciliación Apunte cada uno De estos De estos datos De estas características Del ministro Aquí vemos Que la doctrina De la expiación Es la doctrina De la reconciliación Pero también Vemos algo En 2 Corintios 5 19 Dice Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Expiando Entiéndase Consigo al mundo No te manda en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Hablamos del ministerio De la reconciliación Eso ya nos quedó claro Con las características De aquel ministro De aquel diácono Y no tengo opción Porque Dios Me lo ha entregado A mí Bueno Al menos A los que Hemos sido Reconciliados Con Dios Cuando yo entiendo La reconciliación A mí me es dado El ministerio De la reconciliación Por parte De aquel Que me reconcilió Para con Dios Que me reconcilió Para con el Padre Que me ha recuperado Que es mi Señor Que es mi Salvador Dice Y a ustedes Les es dado Este ministerio Según el que En cinco días Nos habla acerca De la palabra De la reconciliación Entonces hablamos Del ministerio Y hablamos De la palabra De la reconciliación Dios estaba En Cristo ¿Haciendo qué? Reconciliando Expiando Nuevamente Al mundo ¿Se acuerdan Del mensaje Del ángel Para con Los pastores? Buenas nuevas Para todo el pueblo Motivos de gozo Para todo el pueblo Emmanuel Es reconciliación Que Dios Estaba En Cristo Me dice así Su palabra Dios estaba Allí En él Reconciliando ¿De qué manera Lo hizo? No tome en cuenta Mis transgresiones No tome en cuenta Mi enemistad Mi declaratoria De enemistad Hablemoslo de una manera Clara Mi declaratoria De guerra Contra Dios No, no lo tuve en cuenta No tuve en cuenta Mi necedad No tuve en cuenta Mi rebelión No tuve en cuenta No Nada de eso Lo tuve en cuenta No tuve en cuenta Mis faltas Mis pecados Pero así como Nos dio El ministro de la reconciliación Nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Por lo tanto Se ha convertido En Nuestro gran Privilegio Usted y yo Tenemos ese privilegio Esa exclusividad La tenemos usted Y yo De decirles a los demás Que pueden ser Perdonados por completo Que pueden ser reconciliados Que pueden ser salvos Y que pueden vivir Vivir eternamente Experimentar La vida Eterna Esto Es lo que Dios Nos ha entregado A nosotros Según de Corintios 5.20 Dice Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros O rogamos En nombre de Cristo Reconciliados con Dios Aquí entonces Estamos hablando ¿De qué? De ministro ¿Y de qué más? De embajador Ustedes somos ministros De la reconciliación Y embajadores En nombre de Cristo ¿Y qué hace ese embajador? Dice Reconciliados con Dios Y que dice Como si Dios rogase Por medio de nosotros O rogamos En nombre de Cristo O sea Yo les ruego a ustedes En nombre de Cristo Dice Pablo Y Pablo representa Aquel que tomó la decisión De aceptar La reconciliación De Cristo La aceptó En la vida Damasco Cuando le dijo ¿Quién eres? Yo soy Jesús A quien tú persigues ¿Qué quieres que yo haga? Y es el ¿Qué quieres que yo haga? Es de Jesús Ahora para usted Para mí Yo quiero que seas Ministro De la reconciliación Y yo ahora Te he encargado a ti La palabra De la reconciliación Y eres embajador Ahora Entonces Como ministro Ya soy ministro De la reconciliación Por medio del servicio Y A mí me he encargado La palabra De la reconciliación Como embajador Que soy En nombre de Cristo Cuando un embajador Actúa No actúa A nombre suyo Actúa a nombre Del rey Que lo envió Bueno Del gobernante Hablándolo hoy En términos ya Un poco más amplios De parte de ese reino Y ustedes y yo Hablamos a nombre de quién Pues de Cristo Porque somos embajadores Y un embajador No es ciudadano De ese reino En el cual está ejerciendo Su embajada Su ciudadanía es Es la misma La misma ciudadanía De aquel que lo envió Y ese es Cristo O sea celestial Y ahora dice Como si Dios rogase Por medio de nosotros Como si Dios Hablase Por medio de nosotros Hablar La palabra De la reconciliación Así ustedes Díganle a otros Como embajadores O rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Esa es la palabra De la reconciliación El ministerio De la reconciliación La palabra De la reconciliación Pero en últimas Los dos Son uno solo El ministro Y el embajador El ministerio Y la palabra De la reconciliación La palabra De la reconciliación ¿Saben qué es? Es un ruego Aquí me dice O rogamos En nombre de Cristo Pero cuántos hijos De Dios Que supuestamente Son ministros De la reconciliación Y que son embajadores Lleando a la palabra De la reconciliación Más bien Lo que hacen es Insultar A otros Insultar Al mundo ¿No? Un ruego No es un insulto Disfrazado de verdad Señalando Y condenando A otros ¿No? Por un lado Pero tampoco Es con indiferencia Porque Se caen Los dos extremos Aquel Que dice Que actúa A nombre del Señor Que lo que hace Es señalar Condenar Insultar A otros Porque Porque son pecadores Porque son perversos Viene lo que Pablo dice ¿No? Por ahí no es O por otro lado Con indiferencia absoluta ¿No? Como tantos embajadores Van y no hacen nada Donde están No Es un ruego Eso es lo que me dice Y usted y yo Estamos aquí Llamando a la palabra De la reconciliación Y ese ruego ¿Cómo se llega? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se acuerdan Las seis características? De De Esteban Ahí está Es un relleno Del Espíritu Santo Sabiduría Claro Sabiduría La palabra debe ser Una palabra sabia O sea, sabio Me dice así La palabra de Dios Aquí hubo tantas características Seis de ellas ¿Recuerdan? Un hombre lleno de fe Un hombre Bueno, de buen testimonio Fue lo primero que mencionamos Por cierto Un hombre lleno de gracia Entre otros ¿Y qué fue lo que ocasionó? Miren lo que ocasionó Un gran llevamiento En su momento Lo ocasionó Esteban Crecimiento Multiplicación Y obediencia Crecía la palabra de Dios Y así nos dice Se multiplicaban Los discípulos Se multiplicaban Discípulos No aquellos que iban y venían Simpatizantes Discípulos Y tercero Obedecían a la fe También ¿Quiénes? Incluso las autoridades Religiosas de la época Que eran los sacerdotes Finalmente el versículo 21 Me dice aquí De 2 Corintios 5 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos justicia De Dios En él Que maravillosa la reconciliación La reconciliación es motivo De gozo De alegría Y si es motivo de gozo De alegría para mí Entonces yo ejerzo Como ministro Como ministro Como ministro Y como embajador Mediante el servicio Y mediante el ruego Acercámonos a Dios en oración En este momento Ahora Señor y Dios Nos acercamos a ti En este En este día Señor Oyendo tu maravillosa Palabra Y si usted Hoy Nunca Nunca Ha oído un mensaje Como este Nunca Ha tomado la decisión De aceptar La reconciliación El mensaje de Dios De la reconciliación Mediante la muerte De Cristo Quiero decirle Que Dios A usted Le ha enviado A su hijo Y le ha mandado El mensaje Si Yo quiero recuperarte Nuevamente Yo quiero reconciliarme Contigo Yo no quiero tener No Yo Nada Yo no voy a tener en cuenta Tus transgresiones Tus pecados Tus rebeliones Nada No lo voy a tener en cuenta Así Así le dice Dios Como Como si las cosas Vidas pasaran Y todas van a ser Y son hechas nuevas Bueno También eso lo dice Su palabra Si usted no Ha tomado Esa decisión De aquellos pastores Que recibieron Esa Esa palabra De reconciliación Si Pero es tomar La decisión De ir Acérquese a Jesús Como aquellos pastores Lo hicieron Y quiero pedirle Que usted Le diga a Jesús Señor Yo acepto Ese mensaje De reconciliación Y creo en ese mensaje De reconciliación Creo Que ese mensaje Es Lo que tú hiciste Por mí en la cruz Y lo creo Si eso es Esa es su decisión El día de hoy Dígale Señor Jesús Ahora Acepto Dios Acepto tu mensaje De reconciliación Acepto ese mensaje De amor Acepto Dios Y te recibo Hoy con mi Señor Y Salvador Y te digo Sí Señor Perdóname Perdóname Dios Pero te doy gracias Por no tener en cuenta Mi pasado Y como Pablo Ahora te digo ¿Qué quieres que yo haga? Sí Ahora me someto A tu voluntad Sé tú el Señor De mi vida Dios Si esa fue su oración Ahora Ahora Usted ha sido reconciliado Ya Ha aceptado la reconciliación Y ahora experimentará El fruto De la reconciliación Que es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Manseumbre Templanza Porque cuando usted Es reconciliado Usted es lleno de Dios Lleno de su presencia O sea lleno del Espíritu Santo De Dios Y ahora Todos aquí Hemos recibido El ministerio De la reconciliación Y la palabra De la reconciliación Y usted es ministro Y usted ejerce El ministerio Mediante el servicio Así como Jesús Nada diferente Sino a ello Y así como Lo hizo Esteban Lo haría Esteban También Así yo Señor Lo quiero Lo quiero Porque es Aquello lo cual Tú me has dado Pero también Dígale a él Señor Tú me has entregado También La palabra De la reconciliación Y sé que soy Ministro Pero también Embajador Embajador Por medio De quien Tú hablas Y ruegas Oh Dios Ruegas Al mundo A todos Reconciliados Con Dios Si oh Dios Que yo sea Un instrumento Para rogar A otros A que se reconcilien Con Dios Mediante la palabra Si Pero también Mediante el servicio El servicio Y la palabra Ahora Dígale Señor Gracias Por tu palabra En mí Gracias por aquello Lo cual Tú me has entregado Por el privilegio Que tú me das De haberme encargado Esto Amén Tu ministro Y tu embajador Mi Señor Mi Rey Mi Dios Ahora Que el Dios De quien parte La reconciliación Los bendiga En este día Amén Bueno Que bueno Haber podido Compartir Este día Este 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 tema Tan Tan importante En la palabra de Dios En su maravillosa Y bellísima Palabra de Dios Si esta reunión Ha sido de bendición Para usted Por favor Póngale like Ahí en su dispositivo Comparta esta reunión Con amigos Con familiares Con otros Y si no se ha suscrito Y si no se ha suscrito A nuestro canal Este es nuestro canal Soy CT Por favor Hágalo Nos vemos nuevamente Dentro de ocho días En una semana Nuevamente En nuestras raíces No olvidemos No olvidemos Todos los sábados Cinco de la tarde Hora Colombia Hora Ecuador Que Dios Los bendiga Bueno familia Le damos las gracias A Dios Por la palabra Recibida de parte De Él Para cada uno De nuestros corazones Nos encontramos El próximo sábado En nuestra reunión Raíces La reunión De la familia Dios los bendiga De la familia 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 De la familia